Ahora no porque se ha secado, pero tenía sangre en el mundo. ¡Ostras! Vamos a reventar. Barbaridad, eh. ¡Será un combatazo tremendo! Al pobre lo voy a matar. Yo estoy confiado. No joder. Man, yo confío en mí mismo mucho. Bueno, está bien. Yo estoy combatiendo destruido, tío. Ya, pero a ti es que lo tuyo tiene que ser un porculo histórico. Ahora mismo obviamente vas a decir lo que no, pero la satisfacción te compensa a nivel de el día cuando te vas a la cama después de la velada dices ¿piensas en algún momento…? No, me he compensado que estoy entretenido. Sientes como que estás trabajando y eres útil. El no hacer la velada lo pienso cada día. Hacerlo es una puta mierda. Lo que pasa es que hay mini momentos que los disfrutan mucho. ¿Cuál dirías que es el momento? Cuando las cosas salen. O sea, cuando tú tienes una idea y la idea que tú tienes sale adelante, mola. Luego la gente obviamente te exige mucho. O sea, la gente espera ya, vamos, a Boni y Rosalía, chocas contra Rubius… La gente siempre va a esperar más de lo que es, pero yo creo que la velada esta está… A ver, esta velada me parece un veladón espectacular. Es que ahora mismo, como estoy pendiente de que la presentación salga adelante, una vez que salga adelante ya entramos en temas del árbitro, de cascos, de guantes, de tal, porque ahora mismo es que ni lo hemos presentado. O sea, faltan cuatro días y todavía estás discutiendo cosas con algunos boxeadores. Bueno, con las chicas sobre todo. Mira, acaba de aceptar a Amablis. ¡Vamos! Menos mal, tío. Amablis, Chalana, Celine y Sastre. Me parece un combatazo, eh. Me parece un combatazo. Bueno, quedan cuatro o cinco horas todavía para la presentación de la velada, pero ya estamos preparados para ir para allí. La verdad que no voy a llevar ningún outfit especial, outfit cómodo. Así que nada, con muchas ganas. Han sido muchos meses de trabajo. Es difícil sacar un evento como estos adelante para cerrar todos y todos los boxeadores que tenemos así una locura. Octubre, noviembre, diciembre, que ya empezamos las primeras conversaciones para que veáis cuándo se empieza a organizar la velada, que es prácticamente un año antes de que sea el evento. Así que nada, vamos para allí. Yo creo que cubrimos muchos gustos de mucha gente, diferentes creadores de contenido, de diferentes países, de diferentes estilos, gente que no tiene absolutamente nada que ver entre ellos. Así que nada, pasadlo bien, a disfrutarlo y que el evento salga bien. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Qué le hiciste hacer? ¿No vas a poner a todos los ocho a carna dropada o no? No, se ve increíble. Va a ser espectacular. Esto va a estar muy bien. Es el tipo de Will, ¿no? ¿Qué Will? Will de futbolitos. No, mejor. Y Sefer Blue. Pero entran online. Son diez. Sefer. Este va a ser más. Estamos haciendo pruebas de sonido porque estamos a nada de empezar ya la presentación. Está todo el mundo por aquí dentro, ya con un poquito de nervios la gente porque estamos a nada de empezar el directo. Y nada, ya está todo preparado. Aquí repasamos escaleta, menciones de publicidad, menciones de marcas y el sonido y poco más. Y ahora vamos a ver cómo está la gente por dentro y les saludamos un poco. ¿Cómo estás? ¿Tienes ganas o qué? Sí, sí. Vengo preparado, luego lo verás. ¿Vas a hacer performance? Hago performance. Sí, hay que meterle un poquito. Tengo performance. Ya te sigo el rollo, ya sabes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Hostia, estás fino, eh, cabrón. Lo que te voy a dar yo. Sí. ¿A qué hora prendes? A las 7. Ahora ya que se pueda hablar de todo, sabes y… Qué locura, eh. Sí, ¿no? No hice directo porque palmé 15 kilos. Y claro, la peña toda… Ya salía en un directo de Corco y a todos. Velada, velada, velada. Y no hice un puto directo por eso. Y mañana ya… Sí, voy a pelear. ¿Has visto los golpes que le ves a la silla? Sí, 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 por eso. Tiempo. Sí, sí, sí. A mala lips no me ha ganado nadie. No me siento nerviosa porque tengo ya meses mentalmente preparándome para este momento y también para la pelea. Pues espero que a la gente le guste el combate. Sé que es el único combate femenino, entonces es diferente, es llamativo y espero que la gente lo disfrute. Yo estoy para dar un buen show. Soy muy deportista y pues sé que voy a hacer algo muy chido. Ya estoy ansioso por salir, la verdad, y estoy muy ansioso por que pase el tiempo para ver cómo va a estar esta velada, que yo siento que va a estar muy, pero muy buena. El resto de los combates, el que más me sorprende creo yo, que es el de las 8 personas y el mío obviamente va a estar bueno, va a estar muy, pero muy bueno. Flexet trajo un equipo como de 12 personas y esperamos que salga un espectáculo muy bueno el día de hoy y también el día de la velada. Convito en el rey de la pista junto con mi panita Karchez, Folagor, Peldaños. Somos un total de 10. ¿Karchez se cree que caerá gente? Yo tengo una porra de un nombre que no voy a decir por respeto. ¿Tú crees que se va a caer uno, al menos? Yo creo que va a haber uno que se va a caer, somos 10. A ver, que somos muchos, claro. Tiene que, o sea, por estadística. Estamos a 30 minutos del comienzo, muy ansiosos la verdad. Bueno, la pelea que más me sorprende es el free for all, todo contra todos, va a ser increíble. Y la más letal de todas va a ser la de Virush Helao, sin lugar a dudas. Gran combate. Muy divertido. Gran combate, mucha técnica. Flex y el Mariana, el que no quede al otro va a caer una semana después al piso. También va a estar muy divertido, así que a disfrutar mucho de esto loco. A ver, me acabo de cruzar con el Mariana por ahí por el vestuario y me ha rayado porque es literalmente igual que yo. Es como un espejo de mí y no estoy acostumbrado a verlo y eso me ha rayado un poco. Pero bueno, por lo demás, al pobre lo voy a matar. Oye, el Mariana tiene ganas, ¿eh? Sí, tiene ganas, tiene ganas. Yo ya desde octubre, noviembre le di que le apetecía, nunca le dije de pelear todavía, pero le di que iba a alguna clase con Rivers, tal, le ayudaba. Yo lo que quiero ver, a ver como si mete mucha citalla o no, porque le veo muy mapa al chaval. Pero no nos podéis poner el día que vamos a hacer las fotos en la furgoneta con el rival. Me hago mejor amigo de él, tío. ¿En serio? Había peña afuera, ¿no? ¿He visto? Sí, estaba toda la cola ya. Muchos nos han pillado ya porque el autobús nos deja en la puerta y hay un caminito andando. ¿Ah, sí? Claro, y yo iba a tapao, pero voy con las crocs estas de Rayo McQueen, que las llevo siempre. Llevo a tapao y venga, no sé qué, luego me echaba la foto. ¿En serio? Claro, la gente ya... Y te han subido a algún sitio o no, ¿no? ¿Cuál? ¿Te han subido a TikTok o algo o no sé? No lo sé, no lo he mirado, no lo he mirado. ¿Va a pasar el directo ya, tú? ¿Qué hora es? A las 7. Nada, aquí estamos en Barcelona. La cantidad de gente me ha dicho que da la vuelta a la manzana. Estamos un poco nerviosos por esta alfombra roja, que salga todo bien y que la gente disfrute. Sois conscientes de lo que se va a venir luego, ¿no?, en redes. En cuanto me vean. Nada. Nada, nada. Es que… Y lo de… Lo de la Cobra y mí, y yo, todo Twitter Fútbol España contra todo Twitter Fútbol argentino… Eso va a ser insoportable. Va a ser increíble. No va a quitar Twitter y que le quiera por culo. Va a ser increíble. Va a quitar Twitter y que le quiera por culo. Llevo alineación de Gal, aparte. De Taguelka en Bafraude… Me cago en la puta, tío. Un Juan de Goldepa… Bueno, esto va a ser la hostia, Reven. Ya está todo preparado. De hecho, acaba de empezar el directo. Te tengo que decir una cosa. Cuando ves a los boxeadores en persona, te pones más tenso. Sí. Y dices, hostia, tú, que es real. El rollo de esta habitación aquí, con todos los boxeadores juntos, en la misma sala, conociéndose, hablando… Hueles la tensión. Reven, vamos para adentro. A ver qué tal. A ver que se tiene un poquito de beef, ¿no? Voy a generar todo el beef posible. Yo también. No me funen, pero se tienen que picar. Se tienen que picar. Hola, hola a todos y todas. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que es impresionante este Teatro Victoria de Barcelona. Como también está interesante saber dónde será la velada del año 4 y en qué día. Y para eso, tenemos un vídeo que lo vamos a ver ahora mismo. ¡Papita, la gente! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bárbaridad, eh! Se me pone como… La pérdida que llevo a mí con él. Así se me pone. Había muchas dudas en relación simplemente a… ¿No se escucha? ¿Qué pasa? Bueno, son pequeños baiteos, son pequeños baiteos, hay que se hacen. El chal lo ve Ibai, lo sabéis, ¿no? O sea, hay una pantalla que deja ver a las personas que están sentadas el chal no puede parecer una muy mala idea. Entonces, claro, cuando se ha filtrado ahora ha empezado todo el mundo. ¡Ay, que se ha filtrado! Ibai ha tenido que ir para casa de Ibai, rollo, sudando, rollo de… ¡Mierda! Claro, ve el chat, entonces él ha sabido que se ha filtrado. ¡Qué putada, tío! Cuando empieza el tema de las veladas, coincide justo cuando yo empiezo a crear contenido y era algo que… que tenía clavado en mente desde el primer momento. ¿Cómo ha mejorado la presentación? ¿Dónde está ese ruido del teatro? ¡Que lo escuchen estos chicos! ¡Aplausos! Increíble, tío. En plan… Top experiencias de mi vida, no van coño. Presentación, 1200 personas, pero es como… ¡Qué locura, qué locura! Y es para un combate de boxeo, que al final es darse de hostias y demás. Así que… Sexo. Sexo en la playa. Hace el inglés con menos motivación. Con miedo. Con miedo. Con miedo. Con miedo. En el backstage estaba muy amable, y ahora aquí se ha puesto así. Pero sigo siendo amable. Estaba como súper… O sea, no lo digo a mal, yo lo digo porque me preguntó quién sentía mejor, solamente es mi respuesta honesta. No, yo he dicho que tú tienes mucha ventaja, porque sabes el combate desde muchos meses antes, has hecho un montón más de cardio que nosotras y creo que poner seis… Sé del combate meses antes, pero no me puse a entrenar porque soy una persona justa y honesta. ¡Claro! 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 ¡Un aplauso por favor! ¡Cambio! 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 ¡La vamos a reventar! ¡Sí! ¡La vamos a reventar! ¡Y lo saben! ¡Sí! ¡Joder, bro! ¡No va! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tanquilo! ¡Qué le voy! ¡Para quién te crees! ¡Qué le voy! ¡Para quién te crees! ¡Me has quitado el directo, bro! ¡Otra vez! Mira esto. Y al otro con la baja. Ahora no porque se ha secado, pero tenía sangre del momo. Mentira. Te lo juro. Ahora no porque lo limpió mi hermano. Estamos preparando cosas para… Bueno, por si acaso me salen por un lado. Tengo… La respuesta. La respuesta. Un fuerte aplauso para Viruz y para Selao. Bueno, no sé. ¿Hay algún aupicio, alguna farmacéutica que te sacas? Para este año, no sé. Digo… ¿Lo dices por mí o por ti? Oh, yo estoy… Oye, 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 oye. El que puede ser el combate más top. Será un combatazo tremendo. ¡No, hombre, no! 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 Un globo hormiguero, parece. Con la pantalla, esperando. Amigos y amigas, si os parece, vamos a conocer el Main Event de esta velada del año 4. El combate que cerrará la velada del año 4 en el Estadio Santiago Bernabéu. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Aquí, Mariana. Bienvenido a la velada del año 4, desde México. ¿Es verdad, Plex, que me hace raro tenerte aquí? Tú me colaste un Bad Bunny fake en la velada 2, ¿no? En la velada 2 nadie me invitaba a la velada. Tuve que colar un Bad Bunny fake. Dos años después estamos aquí. Bueno, amigos y amigas, gracias por estar en esta presentación de la velada del año 4. Gracias a todos. Sábado, 3 de julio, Estadio Santiago Bernabéu. ¡Chao, chao, chao, chao! Bueno, Reven, ya hemos terminado. La verdad que han sido 4 horas de directo. Creo que… Bueno, no lo sé. La gente le ha gustado bastante. Tampoco hemos visto muchas redes. Creo que hacer un teatro ha sido un acierto brutal. Vaya pedazo de cambio, Reven. Mala mucho más con público. Muchísimo más. Mucho más ambiente. Muy cracks, la verdad. Bueno, y ahora, Reven, lo más difícil, ¿no? Hacer la velada. Ahora hay 4 meses y medio que será más, bueno, pues… Hacer el contenido, alguna cota charla y, obviamente, preparar la velada, que todavía quedan el tema de los artistas, que también será algo complicado, pero seguro que alguien acaba viniendo. Así que nada, ahora a ver qué nos prepara esta gente de contenido. Ahora ya se sabe todo. Ahora, pues, a acabarlo. Exacto. Nos vemos en la velada. Y a dormir en la casa, Reven, a descansar. Chao. Chao a todos.